Bienvenidos nuevamente a Canal Historia y a la tercera parte de esta serie de videos sobre la conquista de México-Tenochtitlán. Nos quedamos en que Moctezuma le da la bienvenida de par en par con los brazos abiertos a Hernán Cortés y lo invita a que entre a su ciudad, le muestra la maravillosa ciudad de México-Tenochtitlán y lo aloja en un palacio llamado las viejas casas de Moctezuma o el palacio de Akamapishli lo que era antes un palacio del Tlatuán y de hecho de su padre de Moctezuma. Así que ya explicamos las razones posibles de por qué es que Moctezuma lo recibe y lo aloja. Bueno, ahora lo que va a suceder es de que durante meses Hernán Cortés va a estar alojado y que poco a poco va a convencer a Moctezuma de que él representa que él no es rey, que Hernán Cortés no es un rey, que de hecho él simplemente es un servidor de su señor, que es más grande que él, que es Carlos V o Carlos I en España. Así que las crónicas que realmente en este sentido solamente contamos con las crónicas de Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo es uno de los miembros o uno de los acompañantes de Hernán Cortés de los 500 españoles que les comenté que acompañaban a Hernán Cortés, uno de ellos va a ser Bernal Díaz del Castillo, que lo vamos a conocer como un cronista, como un escritor, porque él desde que inicia el viaje a Hernán Cortés hasta la conquista, Bernal Díaz del Castillo todo lo va a escribir en un diario. Así que su libro va a ser referencia y pues realmente va a ser la única referencia que vamos a tener. Si lo que dice Bernal Díaz del Castillo es cierto o no, pues realmente es de que nos vamos a tener que quedar con la duda, porque nadie más escribió al respecto. Lo que dice Bernal Díaz del Castillo es que Moctezuma realmente le cede el poder a Hernán Cortés, es decir, Moctezuma se rinde pacíficamente, pero no se lo dice a su pueblo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Moctezuma se rinde sin que la ciudad se entere, y quien empieza a tomar las decisiones es Hernán Cortés. Hernán Cortés entonces está detrás de todas las decisiones que se toman en México-Tenochtitlán. Aquí entonces entra la estrategia de Hernán Cortés. La estrategia es la siguiente. Él quiere oro, él quiere recursos, él quiere que todo el pueblo que tiene México-Tenochtitlán conquistado, quiere que todos le lleven el oro que tienen. Así que Hernán Cortés obliga a que Moctezuma empiece a elevar los tributos, los impuestos. Es decir, saben que Moctezuma decidió que ahora envíen todo su oro, o que envíen tantas onzas de oro, o tantos pesos de oro. Todo eso. Aquí, lo que va a obtener Hernán Cortés van a ser dos cosas. Número uno, el oro que tanto quiere. Porque una vez que llega el oro de los pueblos que son conquistados, tributarios de México-Tenochtitlán, una vez que llegan a la ciudad, se lo entrega Moctezuma a Hernán Cortés, y en el palacio en donde están quedando, empiezan a almacenarlo. Número uno, entonces, consiguen el oro que tanto quieren. Y número dos, lo que va a conseguir es que cada vez el pueblo, los pueblos que son conquistados por los Tenochtitlanes, se enojen más y más. Es decir, cada vez lo que está consiguiendo Hernán Cortés son más enemigos para México-Tenochtitlán, y en consecuencia, más aliados para Hernán Cortés. ¿Sí? Así que también aquí ustedes pueden interpretar. Si nos quedamos con la crónica de Bernal Díaz del Castillo, que dice que Moctezuma se rindió y que cedió los poderes a Hernán Cortés, o la teoría de que sí, Hernán Cortés lo recibió, pero también que estaba haciendo enfadar más y más al pueblo mesoamericano, para que en un futuro se levantaran en armas contra México-Tenochtitlán, que se aliaran a él, a Hernán Cortés. Aquí la historia es muy turbia, desgraciadamente porque no tenemos muchas fuentes. Ahora ustedes se darán cuenta de por qué es tan importante, de un mismo hecho, tener distintos puntos de vista, distintas fuentes. ¿Por qué? Porque en este caso, en México-Tenochtitlán, en la conquista, pues realmente bien a bien no sabemos qué ocurrió. Sabemos la historia de Bernal Díaz del Castillo, pero no tenemos otra fuente, ¿saben? Y aquí por eso hay tantas teorías, muy especulativas, es decir, muy sin bases o sin sustentos. Al final de cuentas son teorías. Bien, ahora entonces, lo que va a ocurrir es un evento catastrófico para Hernán Cortés. Una vez que ya tenía dominada México-Tenochtitlán, Hernán Cortés va a recibir la venganza de Diego Velázquez. ¿Se acuerdan que Hernán Cortés traicionó a Diego Velázquez, que le robó dinero, que le robó barcos, ¿sí?, para hacer su propia expedición a Hernán Cortés? Bueno, pues Diego Velázquez no se quedó con los brazos cruzados. Construyó más naves, juntó un ejército, y ese ejército lo va a mandar a que arresten a Hernán Cortés. ¿A quién va a poner al mando de esta expedición? Que en este caso es una expedición para arrestar a Cortés. A Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez va a ser el encargado de arrestar, supuestamente, a Hernán Cortés. Cuando llegue a la Villa Rica de la Veracruz, en ese momento se enterará Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque Moctezuma se lo dice. Como todavía Moctezuma, para el resto de Mesoamérica, es el Satwani, ¿sí?, él se entera de que en Veracruz llegaron otros españoles, otros como él, y que no vienen contentos, que vienen, de hecho, a apresarlos, ¿sí? Así que Moctezuma le dice, oye, ¿qué crees?, vinieron por ti, ¿sí? Así que Hernán Cortés divide su ejército y un ejército se va a quedar en México Tenochtitán a cargo de su mano derecha, que va a ser Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, que los aztecas le van a llamar Tonatiuh, o el rey sol, o el dios sol. ¿Por qué? Porque era rubio. Pero de Alvarado se va a quedar vigilando o a cargo de la ciudad de México Tenochtitán, mientras que Hernán Cortés va a tomar su ejército, ¿sí?, y también a otras caltecas, para ir a enfrentar a Pánfilo de Narváez. Crea su error haber dejado, haber dejado a Pedro de Alvarado. ¿Por qué? Porque eso ustedes me lo van a decir. ¿Qué hizo Pedro de Alvarado? Que enojó tanto a los mexicas, y que todo esto desencadenara en la muerte de Moctezuma, del Tlatuani. ¿Cómo es que los mexicas, qué habrá hecho Pedro de Alvarado? ¿Qué habrá hecho Pedro de Alvarado? O qué habrá hecho Moctezuma, para que el pueblo mexica se enfadara tanto, que se revelaran, y que mataran a Moctezuma. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos la siguiente. Chao.